Hola amigos sean bienvenidos a una aventura más Luis Arturo Villaczudec, mejor conocido como Luisito Comunica, es un youtuber mexicano Nacido el 20 de marzo de 1991 en la ciudad de Puebla, México Actualmente vive en la ciudad de México Luis empezó en el 2007 a subir videos sobre tutoriales y covers de piano en un canal llamado Piano para gente cool, que fracasó En el 2012 decidió crear un canal llamado Luisito Comunica El equipo de No Me Revientes Crew y en especial Yayo Gutiérrez Vieron que Luis estaba echándole ganas, así que lo ayudaron a triunfar Luis se fue de su natal Puebla a la ciudad de México Donde vio más oportunidades en su carrera como youtuber Empezó a subir videos sobre entrevistas en la calle, sobre temas aleatorios, en especial sexuales En el 2015 dio el gran salto a su canal Gracias a sus videos de provinciano en la ciudad y provinciano en Europa Actualmente ha viajado alrededor del mundo en ciudades del extranjero como París, Venecia, Roma, Florencia, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Praga, Budapest, Shanghai, Beijing, Tokyo, Los Ángeles, Miami, Las Vegas, Amsterdam, Madrid, Caracas, Ciudad de Guatemala y Marrakech Su contenido se basa principalmente en blogs donde reflexiona, compara cosas baratas y caras y viaja alrededor del mundo Aunque el canal no tiene un tema fijo en el cual enfocar su contenido Se caracteriza en tener buena edición en sus videos además de una excelente calidad Curiosidades sobre Luisito Comunica Luisito Comunica ha participado en comerciales de una marca de jabones mexicana para el acné llamada Asepsia Mantiene una relación amorosa con la youtuber Leguas de Gato que le apodan Chule Tiene una buena amistad con The Brian Show y Bertha Ase llamar a sus seguidores pilluelos Odia documentar su maleta en los aviones Le robaron en Venezuela Le estafaron en Marruecos Lo deportaron de Bangladesh Le permitieron la entrada a Turquía con la condición de no grabar De sus videos se sacan más de 5 plantillas para memes Es primo hermano de la también youtuber y cosplayer Grecia Villar Y bien, cuéntame, ¿Qué te pareció la historia de Luisito Comunica? Déjamela saber en los comentarios, aparte de alguna sugerencia para próximos videos Mi nombre es Jorge Romero, adiós